Pizzini está esperando a Monserrat, viene al centro para Monserrat en el taco. Señoras y señores, gol de Independiente en contra. En contra no llegó a meterla, en realidad no llegó a sacar la bailo. Venía buscando por este lado a Monserrat. A los 20 minutos lo gana Independiente, con gol en contra. Gana Independiente, 1 a 0 frente al Sabalero. Julio Fernández enseguida empezó a flamear el banderín. Estaba parado sobre la línea de fondo.